No sé si fue exclusivamente a la afición, por eso digo, hay que preguntárselo a ver a quién fue dirigido o algo, no me gustaría meterme en esa polémica porque es de algo ciertamente a lo mejor un poco grave, pero también no respetable en masa y cosas que yo como compañero no comparto. Bueno, eso ya no lo decido yo, los dirigentes de selección verán la situación y verán si hay que sancionar o no, siempre y por eso creo que últimamente cada que ha pasado una falta se ha castigado.